Aún es una niña y ya asesina. Cinco jóvenes samuráis con un solo objetivo. Ideocult. Entrenarse para matar. Es hora de empezar la guerra. Vamos a hacer pedazos a ese viejo idiota de Yoyasu. Seguiréis matándoos siempre. Aunque no quiera matar. ¡Me obligan a hacerlo! Debes venir. De lo contrario, él morirá. ¡Maldito seas! ¡Azumi! ¡No vengas! ¡No! Azumi. Solo quedamos nosotros dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a morir. Sobreviviremos. Azumi. Videocult. ¿Y tú? ¿Estás preparado? ¿Tú? ¡Increíble! Eh, no! ¿Qué vamos a hacer? Gracias.